se le sigue contracturando la mandíbula tiene problemas en la quijada la articulación temporo mandibular está muy tensa vamos a aprender a hacer algunos estiramientos bienvenidos a quienes salud te ve donde el movimiento es salud y la salud es vida bueno vamos a hacer el estiramiento vamos suavemente a Jerry hacerle un estiramiento y recuerde suscribirse a nuestro canal de youtube y apriete la campanita síganos en el facebook fernando soutulio y jerry huesos dale un poco más un poco más aviso de responsabilidad aviso de responsabilidad muy bien permiso voy a dejar el mate como dijimos anteriormente hicimos masajes hicimos ejercicios pero también está lo que se llama estiramiento que quiere decir yo estiro la articulación y estiro los músculos para que se relajen en general esto lo puedo hacer por 30 segundos un minuto cada estiramiento como los voy a hacer este es un vídeo muy sencillo de estiramiento vamos a hacer el primer ejercicio un estiramiento hacia abajo yo puedo agarrar para estirar los maceteros y los músculos de la masticación con un pañuelo tomo y llevo hacia abajo la mandíbula la cabeza la puedo llevar hacia atrás mientras voy llevando hacia abajo la mandíbula nada de esto por supuesto tiene que doler vamos a encontrar que los músculos como son antigravitatorios van a tender la tendencia a no querer aflojar vamos a ver como que empiezan a contrarse de esta forma bueno eso es normal nos podemos mantener durante 30 segundos yo lo que hago es engancho con mis dedos y dejo caer el brazo yo no estoy haciendo presión para abajo lo que voy a hacer voy a enganchar la mandíbula y voy a levemente dejar caer mi brazo que el mismo peso de mi brazo sea el que trabaje el estiramiento y la cabeza va a ir hacia atrás voy generalmente cuando hago este tipo de estiramiento de a poco la mandíbula va cediendo uno se siente un poco extraño después eso es normal tiene todos estos movimientos son suaves no es que yo tracciono con fuerza para nada yo voy relajando incluso la cabeza cuando la voy tirando hacia atrás no necesariamente yo tengo que hacer fuerte el movimiento simplemente voy relajando tomo y voy estirando y si quiere aprender aún más cómo cuidar el cuerpo baje mi guía de vida que es totalmente gratuita con consejos muy importantes de cómo cuidar su cuerpo el cuerpo es su vehículo cuide lo más que cualquier otro vehículo que haya tenido que tiene o que vaya a tener les dejo el enlace a continuación vamos a hacer el segundo ejercicio un estiramiento lateral en este caso yo no sólo presiono lateralmente sino un poco hacia abajo pero es todo esto siempre es muy suave también después luego me agarro la cabeza para fijar la cabeza 30 segundos un minuto estiro recuerden que un estiramiento este sería un estiramiento lateral y este sería un estiramiento con abertura y hacia abajo un estiramiento lateral y hacia abajo otra cosita mientras estos movimientos se le puede caer un poco de saliva muy bien vamos a hacer el tercer ejercicio un estiramiento hacia adelante yo engancho acá engancho justo en la curva con el pulgar tomo la mano en esta forma engancho la mandíbula y voy traccionando hacia adelante de los dos lados si engancho dos pulgares suavemente tracciono estos vídeos son educacionales no es cuestión de empezar a sacudir la mandíbula no para nada si usted conoce un quinesiólogo un profesional de su barrio sería muy bueno que lo vaya a visitar para que le haga todos estos movimientos de mandíbula y si le ha gustado el vídeo pongale un me gusta recuerde compartir estos vídeos con aquellos que lo necesitan familiares amigos el perro el gato y por último cuarto el estiramiento hacia atrás tomo mis dos manos los talones de la mano ahí los huequitos engancha hacia adelante y tracciona hacia atrás bien nada tiene que doler el de hacia atrás le puedo dar un poquito menos de tiempo también nada de esto tiene que doler todo tiene que ser suave todos los movimientos son siempre controlados y suaves para estar al tanto de todos los vídeos de salud que Jerry yo ponemos les sugerimos que se suscriba a nuestro canal de youtube quien es salud tv y apriete la campanita también síganos en el facebook y y y y y y y